Desde mi cocina os voy a contar cómo cocinar con prudencia. Lo primero, importantísimo, es cuidar nuestra higiene y nuestro aseo personal. Antes y después de manipular alimentos, hay que lavarse las manos con agua y jabón. Todas las superficies de trabajo y los utensilios que vamos a usar tienen que estar impolutos. Los limpiaremos después de cada uso y, sobre todo, después de manipular alimentos crudos. Los paños de cocina también deben estar muy limpios y, si es posible, utilizaremos paños de un solo uso o papel. Para descongelar los alimentos de forma segura, colocadlos en el estante inferior del frigorífico durante 24 horas o descongeladlos en el microondas usando la opción de Frost. Ah, y no se os ocurra volver a congelar algo que ya ha sido descongelado, ¿eh? Aseguraos de que todos los alimentos alcancen la temperatura adecuada. Si queréis recalentar un plato, lo ideal es recalentar solo la cantidad que vayáis a comer y asegurarse que alcance la temperatura adecuada en todo el producto. Si vais a comer el pescado crudo o poco cocinado, tened en cuenta esto. Lavad las frutas y las verduras bajo un chorro de agua cuando vayáis a consumirlas, a cortarlas o a cocinarlas. Y luego secadlas con un paño limpio o con papel de cocina. Recordad que, cocinando bien, evitaréis intoxicaciones. Si queréis más información, entrad en la web de AESAN. Gracias por tu atención. ¡Hasta pronto!